50 nuevas empresas se han registrado ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora durante el primer semestre del año. Cifra muy similar al mismo periodo del año pasado, manifestó Jorge Picos Nichols, titular de dicha dependencia. Así es, te comento que acabamos el día de ayer de hacer el corte semestral, el corte de mitad de año. Vamos con números muy parecidos al año pasado, vamos bien, las empresas han seguido registrando, se ha seguido viendo un crecimiento económico que tanto dicen y tanto presumen por ahí los encargados de las cuestiones económicas. Tienen razón, necesitan la razón, por lo menos aquí en el Icresón hay 50 empresas registradas en este primer sexenio, que es, perdón, semestre, comparado con el semestre del año pasado, la cantidad es muy parecida, el año pasado eran 54 y terminamos el año con 120, entonces quiere decir que la tendencia, el rumbo va muy parecido. Son empresas del giro comercial, industrial y empresas particulares como restaurantes, indicó Jorge Picos. Son empresas del giro comercial, del giro industrial y en su mayoría son empresas de particulares, restaurantes, que se establecen y contratan 10, 15, 20 personas, ¿no? Como te digo, se ve bien, la verdad que este proceso electoral que atravesamos ejemplar le da mucha confianza a los inversionistas y seguramente vamos a repuntar mucho con eso. Con imágenes de Jorge Carrillo, César Barrón, Mega Noticias.